Gracias, Coquito. Aquí sí estamos nuevamente con mi amigo Javier Rivera, que hoy va a tocar el tema de la caspa. La caspa, exactamente. Javier, si hablamos, explícanos técnicamente qué es la caspa. Bárbaro. Primero te quiero decir que estoy orgulloso de trabajar Kerastas, porque Kerastas va siempre un paso adelante, y es verdad, no es un eslogan. Digo, ¿y qué es la caspa? Bueno, si yo te digo que hace un tiempo que Kerastas tenía un solo producto para caspa, que era un shampoo, ahora hay una línea entera para caspa, la caspa es un problema a nivel mundial. Digo, en China, por ejemplo, si yo preguntara acá cuánta gente tiene caspa, levantaría la mano dos. Y estoy seguro que si van al salón a hacerse un diagnóstico a mi salón con una microcámara, el 50% de las personas tienen caspa. ¿Y qué produce la caspa? El 72% de las personas en China tienen caspa. El 50% de las personas en el mundo tienen caspa. Entonces, si será, importante ver qué pasa con la caspa. ¿Por qué? ¿Será por el agua de acá? No, porque nuestro lado no tiene el problema de acá. ¿Será por estrés? ¿Será genético? No sabemos. Pero la caspa existe y no, no porque no la veas, no la ignores. Tienes caspa. ¿Y qué es la caspa? Y bueno, la caspa es, nosotros tenemos un hongo que nos recubre toda la piel, que se llama malacesia, y eso expulsa las células muertas para tener una renovación de piel y el cuero cabelludo, que es piel, pasa exactamente lo mismo. Cuando hay una alteración de esa acumulación de células y esa expulsión de células, cuando hay una alteración, ahí se produce la caspa. Caspa hay una sola. Se manifiesta de dos formas. O sea, vos tenés el cuero cabelludo brazo, la caspa quedó pegada al cuero cabelludo. Y si tenés el cuero cabelludo seco, quedó arriba del hombrito el polvito, arriba del hombro. Entonces, ahí te das cuenta que tenés caspa. Eres agradable tener caspa, eres agradable verla. Pero lo importante de todo esto es ir al salón, venir al salón a hacerse un diagnóstico. Nosotros nos pasó que cada vez que hacemos un tratamiento o una clienta que llega nueva, obligatoriamente le hacemos un diagnóstico a la microcámara. Para nosotros el diagnóstico es fundamental para saber qué tipo de cabello tiene, qué tipo de cuero cabelludo tiene. Y nos encontramos con un montón de mujeres que tenían caspa. Entonces, ¿qué hace la caspa con la alteración? No expulsa las células, la cantidad de células normales, digamos, y se acumulan. Si tenés cuero cabelludo, de vuelta lo digo, brazo en el cuero cabelludo y si no, la expulsás. Eso es grave, es muy grave. ¿Por qué? Porque en realidad eso puede taparte el poro y ¿qué pasa? No permite el crecimiento del cabello. Un cabello creciéndose en un cuero cabelludo sano va a ser un cabello fuerte, grueso. Un cabello crecer en un cuero cabelludo graso tapado o seco tapado exactamente lo asfixia y no lo deja crecer sano y saludable. Por eso es importante el tratamiento. Por eso es importante ir al salón, hacerse el diagnóstico, hacerse el esfoliante que se hace y después continuarlo de noche en la casa. Me gustaría mostrar unas imágenes para ver más o menos cómo es. ¿De qué se trata? ¿Vos decís? ¿De una cámara especial? El diagnóstico es una microcámara que la vamos a ver, ahí la estamos viendo. ¿Ves? La pantalla te muestra realmente, ahí es lo que ves, es el cuero cabelludo. Mirá la capa. Increíble. ¿La ves? Bueno, esa es la línea que la estás completa en el lavabo y ahí vamos a hacer el esfoliante. El esfoliante. El esfoliante se aplica en seco, o sea, se deja actuar unos minutos, después se masajea con un masaje especial para desprender todas esas células muertas. Después con el producto que apliques, que penetre de mejor manera. Exactamente. Después que tú retires, eso vas a ver la diferencia que va a quedar ahora en el cuero cabelludo que hoy tenía capa, mirá. 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 Eso es en el momento que lo ves, pero lo que tenés que tratar después de que eso no vuelva. Claro. Porque la capa vuelve. Ahora, cuando uno usa un producto, cuando tenés el diagnóstico, usás determinado producto, ¿es el producto que tenés que usar para siempre o es un... No, claro, claro, porque hay gente que tiene, o sea, que su... manifiesta a través de la capa, somatiza a través de la capa, viste otro, o con otro tipo de cosas, con rosacea, o una... Entonces, esto lo que va a hacer es sacarte la capa en el momento, a la noche, cuando uses el producto para que realmente pueda reordenar la reproducción de células, la capa se va a ir eliminando. Bien. No quiere decir que en algún momento te aparezca, no quiere decir que siempre tengas que usarlo, pero sí tiene que decir que sí o sí tenés que sacarte la capa del cabello. Claro. El cuero cabelludo. Sí, el tema es por eso, a veces que uno dice, bueno, tengo un shampoo, este me sirve, y después continúo con él, porque muchas veces también como que se acostumbra, ¿no? ¿Verdad, Gerberde? El tema de decir, bueno, parece que el cuero cabelludo se acostumbra a determinado shampoo. Eso no es cierto. No, no es cierto. Lo que pasa es que cuando pasó eso es porque el producto que usaste ya cumplió su función. Ah, bien. Tenés que pasar a otro. Es como la piel. Claro. Vos tenés la piel enferma y la tenés seca. Bueno, primero te la curás y después te la hidratás. ¿No? Entonces, acá es lo mismo. No es que se acostumbre. Claro. Me acostumbré, ¿no? O de repente la novedad de un shampoo nuevo te parece o un producto nuevo. Le digo, pero pasa en esto como pasa con las cremas, con la Pledi, con la Ancom. Tú usás un tiempo, una crema, y en determinado momento la tenés que cambiar. Por eso es importante el diagnóstico. Claro. Por eso es importante la herramienta de tener la cámara. Ya hace 20 años que tengo la cámara de la peluquería y vos ves lo que vistes ahí. O sea, la imagen de la palabra. Por eso la idea de este espacio es decirle a la consumidora cómo tiene que manejar su salud capilar, su cuero cabelludo para tener un buen cabello. Porque después, entonces sí, cuando vemos en la tele mismo, esos shampoos maravillosos que te dejan el pelo maravilloso. Pero no, atrás de ese paso hay un montón de pasos que nacen justamente en el cuero cabelludo, que es como la tierra fértil para tener un buen producto, ¿no? Claro, el mismo cuidado que tenemos, como tú decís, en la piel, que no todos tenemos la misma piel. Tenemos zonas donde son grasas o son más secas. De acuerdo a cada uno, se marca de forma diferente. No es la misma crema para todo el mundo. Lo mismo con el cabello. Exactamente. Es que cada persona es un universo. Claro. Cada persona. Por eso nosotros a veces, vos podés tener una descamación que no es una caspa, pero nosotros no tenemos forma como de vitaminarlo. Entonces, ante el riesgo, siempre lo vamos a tratar como caspa. Porque no queremos, y no nos olvidemos, la caspa no es contagiosa, es una bacteria, digo, ¿no? La caspa, entonces lo tenés que tratar de ese punto de vista. O sea, no es con antibióticos, es con esfoliantes que se trata la caspa. Uno puede tener el cuero cabelludo graso y las puntas secas, ¿eso varía en el tiempo? ¿Puede variar por un tema hormonal? Por lo general siempre pasa eso. Porque cuando la expulsión de cebo es mayor, se acumula demasiado en el cuero cabelludo y no permite que se estire a la vaina. Entonces, cuando vas a recomendar alguna crema o alguna máscara para las puntas, tiene que ser de acuerdo al cabello. Si es fino, si es grueso, si es poroso, para que no pegue pesado, o si es seco, ¿cuál es que le vas a mandar? Porque vos podés tener el cabello seco y el cuero cabelludo muy graso. Bien, ¿recomendaciones entonces para cerrar el día de hoy? Las recomendaciones, peluquería, diagnóstico, sí o sí, y no porque no la veas, no la ignores. La caspa, en el 50% de las veces, siempre está. Gracias, Jeber. Nos vemos en la próxima. Encantado de estar acá. Nos vemos. Nos vemos ahora con Dieguito Joca.